CASO CERRADO ESTAMOS DE REGRESO, AMIGOS, Y VAMOS A RECIBIR AL PRÓXIMO CASO DE HOY. PENSANDO EN ESTA CITA DEL ESCRITOR LATINO CAYO PLINIO. CAYO. QUÉ NOMBRE ESE, ¿NO? CAYO. BUENO, DICE CAYO, EL HÁBITO ES EL MAESTRO MÁS EFICAZ. LE DA QUE LOS HÁBITOS SON DIFÍCILES DE ROMPER. QUE PASEN LOS LITIGANTES, POR FAVOR. DOCTORA POLO, EL AMOR Y LA COMPRENSIÓN NO SE PUEDEN CONFUNDIR CON LA PERVERSIÓN. NUNCA HAS CONOCIDO AL SER QUE SUPUESTAMENTE AMAS, Y ESO ES PERVERSIÓN. QUÉ MANERA DE DEFINIR LAS COSAS. BUENAS TARDES Y BIENVENIDOS. BUENAS TARDES, DOCTORA POLO. YA QUE ESTÁS DEMANDANDO A OMAR, DIME POR QUÉ LO DEMANDAS Y LO QUE PIDES PARA RESOLVER EL CASO. DOCTORA, YO LE PIDO PRIMERO EL DIVORCIO, PERO PRINCIPALMENTE LE PIDO QUE ME AYUDE A ALEJAR A ESTE HOMBRE. YO QUIERO LA CUSTODIA DE MI HIJO. ¿ALEJARLO DE TI O DEL NIÑO? DEL NIÑO. DEL NIÑO, PORQUE ÉL Y YO NO TENEMOS YA NADA QUE VER. PERO MI HIJO, MI HIJO ESTÁ SIENDO AFECTADO POR LA PRESENCIA DE ESTE HOMBRE. PERO ÉL ES EL PADRE DEL NIÑO. ASÍ ES. SÍ, MIRE, DOCTORA, YO TENÍA 17 AÑOS, CONOCÍ A ESTE HOMBRE DE 27, Y PUES UNO A LOS 17 AÑOS SE ENAMORA FÁCILMENTE DE CUALQUIER COSA, Y PUES YO ELEGÍ CASARME CON ÉL, TENER UNA FAMILIA. YO REALMENTE QUERÍA TENER UNA FAMILIA. ¿CUÁNTO TIEMPO LLEVAN CASADOS? PUES ES QUE SOLO ES EL PAPEL, DOCTORA, PORQUE YO TUVE A MI HIJO Y A LOS MESES ÉL SE FUE. ÉL NOS DEJÓ, ÉL SE FUE A EUROPA A TRABAJAR Y YO ME ENCARGADO DE MI HIJO TODO EL TIEMPO. ¿CUÁNTO TIEMPO LLEVAN CON EL PAPEL? PUES AHORA SON YA 11 AÑOS. OYE, LLEVAN TIEMPO CON EL PAPEL. 11 AÑOS DE CASADOS. PERO ESO NO SIGNIFICA NADA. ¿QUÉ ELA TIENE EL NIÑO? TIENE 11 AÑOS. EL NIÑO TIENE 11 AÑOS TAMBIÉN. OK, PERFECTO. ENTONCES, EL NIÑO NACE, EL HOMBRE SE VA A TRABAJAR. ¿CUÁNTO TIEMPO ESTUVO SEPARADO DE USTEDES? PUES LLEVA 10 AÑOS FUERA, DOCTORA. PERO DOCTORA, YO HE PROVEÍDO. LLEVA 10 AÑOS FUERA. SÍ. Y TÚ VIVIENDO SOLA. YO HE PROVEÍDO. YO ENTIENDO QUE TÚ MANDAS PLATA. ESO ME QUEDA CLARO. DOCTORA, PERO LO IMPORTANTE AQUÍ ES QUE NO IMPORTA SU DINERO, QUE HAGA LO QUE QUIERA CON SU DINERO. AQUÍ EL PROBLEMA ES QUE MI HIJO ESTÁ SIENDO AFECTADO DESDE QUE ÉL REGRESÓ HACE SEIS MESES. PLASTÍCALE CÓMO ES. MI NIÑO ESTÁ CAMBIADO, ESTÁ TRANSFORMADO. TENEMOS UN NIÑO QUE ES RETRAÍDO. EXPLÍCAME POR QUÉ HA CAMBIADO EL NIÑO. YO SE LO EXPLICO. DOCTORA, ES QUE MI HIJO SE ESTÁ VISTIENDO DE MUJER POR CULPA DE ESTE DESGRACIADO. PERO AL NIÑO ALGUNA VEZ ANTES QUE EL PADRE REGRESARA DE SU VIAJE, ALGUNA VEZ EL NIÑO TUVO ALGUNA INCLINACIÓN CON VESTIRSE CON COSAS DE MUJERES? NO, FUE HASTA QUE SU PAPÁ LLEGÓ Y LE DIO PERMISO DE VESTIRSE DE MUJERES. PERO ÉL LO PEDÍA. EL NIÑO LO PEDÍA. EL NIÑO LO PEDÍA. NO, NUNCA ANTES LO HABÍA PEDIDO. DOCTORA, YO SALÍ CON EL NIÑO. TODÉ LE IMPUSO EL DISFRAS. NO, EL NIÑO LO PEDÍA. FUIMOS UNA VEZ A COMPRAR UN VESTIDO. Y POR ESO TÚ QUIERES SEPARARLO A ÉL DEL NIÑO. SÍ, PORQUE NUESTRA VIDA HA MARCHADO BIEN. YO SOLITA LO HE SACADO DELANTE. PERFECTO, YA ENTENDÍ. HA TENIDO VALORES, HA ESTADO BIEN. PERO ES A PARTIR DE SU MALA INFLUENCIA QUE MI NIÑO EMPEZÓ EN ESTA CRISIS Y NOS HA DESECHO LA VIDA. OK. ¿CÓMO RESPONDES? LA CUESTIÓN DEL VESTIDO, QUE ES LO QUE MÁS, DIGO, NOS PUEDE PREOCUPAR. A MÍ ME IMPACÓ EN SU MOMENTO. FUE UN TREMENDO IMPACTO, PERO LE VOY A EXPLICAR CÓMO FUE. NOSOTROS FUIMOS A COMPRARLE UN VESTIDO A SU PRIMA MICHELLE. ÉL FUE CON NOSOTROS. MI HIJO ES RETRAÍDO, ES REPRIMIDO. SIEMPRE ESTÁ TÍMIDO. SI FUERA UN COLOR SERÍA GRIS. Y YO VI UNA TRANSFORMACIÓN EN ÉL. YO VEÍA QUE ÉL SE EMPEZÁBA UN POQUITO COMO QUE A FIJAR, A OBSERVAR EL VESTIDO. EN ESE MOMENTO, PES ÉL LLEGA Y SE ACERCA A MÍ Y ME DICE, PAPÁ, ME PUEDO PROBAR EL VESTIDO? BUENO, OBVIAMENTE A MÍ ME IMPACTA. PUES NO ES NORMAL QUE UN NIÑO LE PIDA A UNO ESO, COMO PAPÁ. UN MOMENTO, DÉJAME ESCUCHAR. DÉJAME ESCUCHAR. YO DIJE, ESTÁ BIEN, VAMOS A VER QUÉ PASA. YO LO VEO QUE ESTÁ CAMBIANDO, SE ESTÁ TRANSFORMANDO, SE ESTÁ ABRIENDO. Y APARTE ME ESTÁ PIDIENDO UNA COSA QUE NO ES NORMAL. OBVIAMENTE YO ME QUEDÉ SÚPER SORPRENDIDO Y LE DIGO, PUES SÍ, EMPIEZA A SONREÍR, SONRISA DE OREJA A OREJA, EMPIEZA A SOCIALIZAR, EMPIEZA A SER MÁS FELIZ. ESE NO SIGNIFICA NADA. ENTONCES, ¿QUÉ ES LO QUE ESTÁ PASANDO? YO AHÍ ME DI CUENTA QUE LA QUE ESTÁ MAL ES ELLA. YO PIENSO QUE ELLA LO ESTÁ PRESIONANDO Y YO LO ESTOY LIBERANDO DE ESA PRESIÓN. ¿QUÉ TE PARECE A TI QUE TU HIJO ES GAY? Y SI... O ES TRANSEXUAL. NO, DOCTORA. YO LE DIGO ALGO. MI HIJO ES VARÓN. NO TENEMOS POR QUÉ ENCASILLAR A MI HIJO. MI HIJO ME HA DICHO QUE ÉL SE VA A CASAR, QUE ÉL VA A TENER NIÑOS. PERMÍTEME. PERMÍTEME. QUE SON CASADOS, SON HETEROSEXUALES Y SON CROSS-DRESSERS. LES GUSTA VESIRSE DE MUJER. ¿USTED VE ESTO? ¿VES ESTO? DOCTORA, ES QUE ESTE HOMBRE ES UNA MALA INFLUENCIA. YO SIGO SIENDO EL PAPÁ CON ESTO O SIN ESTO. Y YO LE ESTOY DANDO AUTOESTIMA A MI HIJO CON ESTO PARA QUE ÉL PUEDA EXPRESARSE Y PUEDA SENTIRSE SEGURO DE SÍ MISMO. CÁLLATE, CÁLLATE. SOLAMENTE POR EL HECHO DE TRAER PUESTO ESTO. TE GUSTE O NO TE GUSTE, ¿CÓMO ES? O SEA QUE CUANDO TÚ ANDAS CON TU HIJO TÚ TAMBIÉN TE PONES EL VESTIDO. ES UN RIDÍCULO. Y NO ME IMPORTA QUE SE RÍA DE MÍ LA GENTE, NO ME IMPORTA, PORQUE ASÍ ESTÁ LA SOCIEDAD. YO SIGO SIENDO EL PAPÁ DE MI HIJO. A QUE SE BURLEN DE ÉL. OK, OK. NO LE ESTÁ DANDO UNA GUIANZA, DOCTORA. ¿TÚ TIENES TESTIGO? SÍ. PASEMOS AL TESTIGO DE ELLA, POR FAVOR, IVÁN. DOCTORA, POR FAVOR, ES QUE ES NO ES UN ESPECIALISTA. NO SABES. ¿Y TÚ ERES ESPECIALISTA? NO, PERO YO YA LO... ¿TÚ LO LLEVASTE A UN ESPECIALISTA AL NIÑO? SÍ, YA LO LLEVÉ. OK, ¿Y QUÉ PASÓ CON EL PSICÓLOGO? PUES DIJO QUE ERA TRANSITORIO, QUE ESTO IBA A PASAR Y YA. ¿Y QUE HICIERAS QUÉ, QUE NO LE DEJARAS PONERSE EL VESTIDO? NO, NO, ES QUE ÉL NO HABÍA PEDIDO VESTIDOS ANTES. OK. SIMPLEMENTE ES ALGO QUE APASÓ Y YA. PERO ¿QUÉ COSA ERA TRANSITORIO, EL QUÉ, ERA TRANSITORIO? ¿QUÉ COSA? PUES, PUES QUE FUERA ASÍ TÍMIDO, PERO EL NIÑO ESTABA BIEN. PERO TÚ IBA ES TÍMIDO O ES GAY, DECÍDETE. NO, NO, YO NUNCA HE DICHO QUE A MI NIÑO ES GAY. DOCTORA, Y ESO QUE QUEDA SENTRADO ES GAY. SILENCIO, ¿CUÁL ES SU NOMBRE? FLORA. OK. ¿Y USTED QUIÉN ES? YO SOY LA ABUELA DEL NIÑO. LA ABUELA MATERNA O PATERNA? LA ABUELA MATERNA. AH, ES LA MAMÁ DE LA DEMANDANTE. SÍ. BUENO, DÍGAME SU TESTIMONIO EN EL CASO. YO LE VENGO A DECIR, DOCTORA, QUE ESTE HOMBRE NO DEBERÍA DE ESTAR AQUÍ. ESTE HOMBRE DEBERÍA DE ESTAR EN UN PSIQUIÁTRICO. YO SOY SU PADRE, AUNQUE NO LE GUSTE. PORQUE HACE SEIS MESES SE APARECE, Y DE PRONTO DESDE QUE SE APARECE, MI NIÑO SE QUIERE VESTIR DE MUJER. YO PIENSO, DOCTORA, QUE LOS PADRES A VECES, VIVIMOS ESA FRUSTRACIÓN Y ENTONCES QUEREMOS QUE NUESTROS HIJOS... ESA MISMA FRUSTRACIÓN, POR ESO SU HIJA ESTÁ... O SEA, SU HIJA DICE QUE SU YERNO TIENE LA FRUSTRACIÓN DE QUERERSE VESTIR DE MUJER Y AHORA SE LA ESTÁ TRANSMITIENDO AL NIÑO. CLARO, CLARO. DOCTORA... ¿QUIÉN MÁS TRAE TESTIGOS EN EL CASO? YO LE PIDO QUE POR FAVOR LO ALEJE. ¿QUIÉN MÁS TRAE TESTIGOS? PORQUE ÉL ES LA MALA INFLUENCIA. ÉL ES EL QUE LE OCASIONÓ LA CRISIS A MI NUESTRO. OK. ES UNA VERGüENZA QUE ESTE VESTIDO ASÍ. VOY A HACER UN PEQUEÑO RECESO Y A LA VUELTA VOY A RECIBIR AL TESTIGO DEL DEMANDADO. REGRESAMOS ENSEGUIDA. ¿QUÉ TE PASA? ¿TÚ CREES QUE TÚ ERES GAY? PERO ME GUSTA VESTIRME ASÍ Y ME SIENTO BIEN. ¿TE GUSTAN LAS NIÑAS O TE GUSTAN LOS NIÑOS? EL AMOR POR MI HIJO ES INCONDICIONAL. NO. PERO... NO LO ES. EL AMOR POR TU HIJO EN TU CASO TIENE CONDICIONES. NO MEGHAN? NO.